¿Puedo preguntarle a usted, Sebastián, José, Charles, un rato, usted? Igualmente le pregunto a usted, Sebastián, José, Charles, un rato, usted. ¿Acepta usted como esposa a la señorita maravillosa María Patrón? ¿Quién es el libro? Habiéndose escondido asignativamente, fíjense al filmar que va a la matrimonial. Gracias. 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 Doomsday No sé ¿Sabe escribir? No sé Voy a filmar con el dedo Ya, ha puesto Ha puesto huella Ha puesto huella Sí, también Sí, también ¿Sabe escribir? Sí, sí, todo el mundo ha filmado Sí, sí, todo el mundo ha filmado Sí, de los dos Tengo de acá, de allá ¿Cuál quieres? Jajaja